renunciar a defensor del pueblo carlos camargo carlos camargo así quien ha servido como defensor del pueblo desde su elección en 2020 está a punto de presentar su renuncia al cargo el defensor del pueblo presentará su carta de renuncia en los próximos días ante la cámara de representantes que fue la corporación que lo eligió hace cerca de cuatro años elegido bajo la administración de iván duque camargo ha decidido aceptar un puesto directivo en una prestigiosa universidad de la capital colombiana su mandato que estaba previsto hasta el 31 de agosto de este año ha estado marcado por desafíos y controversias la noticia de su renuncia llega en un momento crítico con colombia enfrentando múltiples desafíos sociales y políticos la defensoría del pueblo una institución clave en la protección de los derechos humanos se encuentra ahora en una encrucijada la cámara de representantes que fue la entidad que eligió a camargo hace casi cuatro años recibirá su carta de renuncia en los próximos días mientras tanto robinson chaverra actual defensor delegado para los derechos de la población en movilidad humana podría asumir el cargo de manera interina el presidente gustavo petrú ya está preparando la terna de candidatos para presentar ante la cámara con daniel prado al barracín sonando como uno de los favoritos para ser nominado la renuncia de camargo y la selección de su sucesor no sólo definirán el futuro inmediato de la defensoría del pueblo sino que también podrían influir en el panorama de los derechos humanos en colombia este cambio de liderazgo se produce en un contexto de creciente inquietud social y demandas por una mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos civiles la renuncia de camargo también ha revivado el debate sobre la politización de cargos públicos y la necesidad de una mayor independencia en las instituciones del estado con los ojos de la nación puestos en la cámara de representantes el proceso de selección del próximo defensor del pueblo será seguido de cerca por todos los sectores de la sociedad la defensoría del pueblo se encuentra en un punto de inflexión y la decisión de camargo de renunciar antes de completar su término es un recordatorio de la dinámica política siempre cambiante en colombia a medida que el país avanza la importancia de una defensoría fuerte y autónoma nunca ha sido más clara carlos camargo así un legado en revisión durante su tiempo en el cargo camargo ha enfrentado críticas por su manejo de situaciones de violencia y crisis humanitarias su ausencia en momentos clave como el inicio del paro nacional y las acusaciones de politiquería y clientelismo han manchado su reputación sin embargo también ha habido momentos en los que su liderazgo ha sido fundamental para abordar las preocupaciones de los ciudadanos más vulnerables la renuncia de camargo abre la puerta a una nueva era para la defensoría del pueblo la expectativa es que el próximo defensor pueda restaurar la confianza en la institución y trabajar incansablemente para defender los derechos de todos los colombianos